Este lunes 11 de diciembre, la Kings Cup se pone al rojo vivo porque arrancan los cuartos de finales. A las 7 horas 30, Abba vs. Al-Ghaled. Luego a las 9.45, Al-Hilal vs. Al-Taiwan. Y a las 13 horas, Al-Shabat vs. Al-Nasr. No te pierdas estos vibrantes encuentros por la pantalla del Canal del Fútbol. ¡Contrátalo ahora!